Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo, no le temblaba la mano Unos le decían colores, otros Ramón Arellano Cuerno de chivo en el hombro, y en su cuadril una escuadra Varias granadas de mano, listas para detonarlas Charola de comandante, y su chaleco antibalas Veinte años en el negocio, no los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas, acaparó la frontera Aunque su voz no era gruesa, ponía a temblar a cualquiera Así nació de valiente, pues era de Sinaloa Amante de los corridos, norteños y de tambora Su visión eran las mujeres, y disparar su pistola No toleraba reclamos, rápido desenfundaba Sin decir ni una palabra, él disparaba la cara Era Ramón Arellano, nadie podía decir nada Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Aunque era de Sinaloa, bien parecía siciliano Porque ajustaba las cuentas, siempre al estilo italiano Corredazo para mi gente de Tijuana Gente de San Diego, California y toda la República Mexicana Todos los Estados Unidos que disfrutan de este corredazo también Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? Que se oigan esas cuerdas de acero, compadrime Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal ¡Ay, te aparente! ¡Qué vale! 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 La banda estaba tocando cuando llegó un mensajero Señores, para en la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote, con un ametrallador Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero, no era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo, se destaparon ochenta Por culpa del pistolero, ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos, quien que buscaba ni el cuenta Se llama, se equivocó, el pistolero corridazo Zucanes Y ahí le va ingeniero, ándele mi compa Muévale a los botones Pongan atención amigos, lo que les voy a cantar Mataron a un gran amigo, nacido allá en Michoacán Valde Mar Gómez, su nombre, por el negro conocido Ay, en Phoenix, Arizona, cotorreaba bien seguido La desgracia sucedió Un 27 de junio Fueron a hacer su trabajo, se les puso el jale duro Se enfrentaban a balazos, con la chota no se pudo Ahí le va doña Nereida Ahí le va doña Nereida Saludos con mi compañero y un par de cáncer viejo Ahí le vaya Sus padres lo aconsejaban, también su señora esposa Que va a adorar a su gente, y a su niña tan hermosa El día del enfrentamiento, él no tuvo ni un amigo Lo dejaron a su suerte, si no él estuviera vivo Ya me voy, ya me despido Se despide el compañero, ya me voy a descansar Quiero que el tigrillo palma, al panteón vaya a cantar No, no, no... Dele lo que gracias, dale vamos y vamos y vamos y vamos y vamos para el pueblo para el pueblo para el Coyonqui para el Cedrito para el Coyonqui tres veces tres meses ochenta diar tres meses la vida no viene sola todo tiene consecuencias el mundo del contrabando te cobra las diferencias te pega donde más duele esto es solo una advertencia nació el 21 de enero del año setenta y seis Sergio Rafael Chapulen Culiacán lo vio crecer y fue el 21 de junio Tijuana lo vio caer nunca se lo imaginaban la trampa estaba tendida los cobardes aman salvan trabajan a la escondida los amigos le fallaron le voltearon la tortilla ahí le va con paverna vámonos ahí le va la lucecita hay que seguir el trabajo compadre le mando tres lo van siguiendo de abajo al hombre le es el camino que no se pierdan muchachos a mano ya estamos todos la cuenta ya les cobré compadre vaya contento ya llevo a tres con usted ya no más me faltan dos y la cuenta saldaré nació el 21 de enero del año setenta y seis cobraste al cinco por uno la cuenta ya liquide te mando los intereses pa' que vayan con usted y como canto acapulco una droga salió de una ¿a qué horas? a las dos porque te va a mañana ¡Echale primo! ¡Viva México! ¡Exterminador! Una droga salió de Durango a las dos o tres de la mañana dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaba que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba el agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarle que de dónde venían y que traían dijo el jefe de los federales muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo destinados pa' los huerbanitos y si usted no lo cree pues ni modo ¡Eso! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Eso, amigo! ¡Arriba, Acapulco! El jefe de los federales voy a hacer el chequeo de rutina yo les pido disculpe hermanita pero quiero sacarme la espina yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína con un gesto de burle la gente se arrimó y les dijo a las monjitas yo lo siento por los huerbanitos ya no van a tomar su lechita ahora díganme cómo se llaman si no es mucha molestia hermanita una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo Sorpresa y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta en Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento una cosa si les aseguro que llegaron con el cargamento por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento y como dicen de Durango salieron dos monjas que van los primo a las dos tres de la maría se llama la fiesta de los panes dándole vida a las cosas siempre dice así la fiesta de los panes venga mi zurdo chale primo en una panadería hicieron fiesta en los panes para que con su pareja entraron bonito al baile estaban todos bailando ya se ha faltado una pareja el bolillo y la empanada no bailaba por vergüenza los panes se molestaron empezaron a gritar el que no bailes de ritmo mañana lo venderán el bolillo dando vueltas va a sacar a la empanada y dijo en el de una rueda voy a bailar con mi amada empezaron a bailar más que una capa mocha y los panes le gritaban quiebrela 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 bolillo no hombre no puedo quiebrela quiebrela para que hombre que no puedo pues para verle la panza no ya no puedo bailar se me arregló la panza y se la pobre empanada este baile como cansa en una panadería hicieron que están los panes cada quien con su pareja entraron bonito al baile estaban todos bailando y hacía falta una pareja el bolillo y la empanada no bailaban por vergüenza los panes se molestaron y empezaron a gritar el que no bailes de ritmo mañana lo venderán el bolillo dando vueltas va a sacar a la empanada y dijo en el de una rueda voy a bailar voy a bailar con mi amada empezaron a bailar mas toco una capa mocha y los panes le gritaban quiebrela quiebrela ahora si quiebrele bolillo que no puedo hombre quiebrela quiebrela ya le comas la larga para que pues para verle la panza ya no puedo bailar se me rebombio en la panza desea la pobre empanada este baile como cansa ahí está pues el tremendo bolillo y la empanada una canción muy chusca pero muy divertida como les decía con la única intención de pues que se diviertan de que disfruten pues cada momento de su vida musicalizado por los tucanes y no se agüiten pariente Juan Manuel ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo no vuelve no ya no vuelve a su pesebre 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 como cuando alguien lo acarició ese era el que me gustaba para pasearnos juntos los dos para pasear a mi chata para pegarle un grito y decirle adiós y arriba masos caen como carmen no se rasgue la cabeza viejo no se rasgue la cabeza bonito caballo prieto de mi manada he escogido yo paradas de luz a mi chata que olvide el vallo que ya murió parece que me avisaba su pataleo me lo anunció pobre mi caballo vallo cuánto he llorado cuando él murió bonito caballo prieto de mi manada de mi manada escogido yo para dárselo a mi chata que olvide el vallo que ya murió ese era el que le gustaba para pasearnos juntos los dos para pasearle a mi chata pegarle un grito y decirle adiós que hiciste que hiciste abusador abusador a mí me va al decorro que seas extraterrestre deja de estar espalrando a la gente te voy a quebrar esos dos dientes malvado chiva cabra serio hay un aprovechado pollos cabras vacas perros todo eso ha chupado me cae te has colgado no más falta que chives un burro ¡Suscríbete al canal! 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 El viento ve en murallas, el agua arranca, retene, el aire mueve los pinos, pasa aquel de Chico fuente. Música Salieron a comisión, un capitán y un teniente, al frente de un batallón, en el rancho los ciruelos, a las 3 de la mañana, y van a prender a Chico, se quedaron con las ganas. Música 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 Decían algunas personas que ya debía muchas vidas. Música 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 Cuando cumplió su sentencia, lo echaron pa' la frontera, Música 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 Se dirigió a San Isidro, y mató a cuatro sheriffes. Música Y así, ya muerto, lo echaron, de nuevo para Tijuana, Música 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 Murió el tigre de Tijuana, pero cumplió su venganza, el pistolero de fama, y aquella horrible matanza. Música 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 Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle, Música Música Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida, Música Música El tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida, Música Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida, Música Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida, Música Música Padrecita, cuanta falta me haces, Música Mi madre pidió un mariachi, con todo conocimiento, Música Música Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento, Música Música Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas sin calma, Música Todo se lleva adentro, y se sepulta en el alma, Música Música Ahí desechó mi recuerdo, la ley de Dios es francesa, Música Música No sé cuantos años tengas, y ni quisieras, Música 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 así como tú, así, así, así como tú. Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia, vale la pena un problema con una mujer, así como tú, así, 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 así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dicen que soy el que sigo, y vale la pena, vale la pena un problema con una mujer, así como tú, así, 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 así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable y sin exagerar, y vale la pena. Vale la pena un problema con una mujer, así como tú, así, así, así como tú. Allá en el rancho el realito, muy cerquita del salado, Es nacido Armando Soto, un amigo muy callado, voy a contarles un poco de lo que a él le ha pasado. Con un contrabando de armas, Armando iba bien cargado, pero en Caborca, Sonora, todo le decomisaron. La ley recogió la carga, pero a él no lo apresaron. En la Sierra de Ensenada, tenía pista clandestina, donde hacían operaciones de hierba y de cocaína. Un día les cayó el gobierno, habían cantado gallinas. Al mirarse descubiertos, en la avioneta volaron. Los federales disparan, y en el motor le pegaron. La avioneta cayó a tierra, pero siempre se fugaron. Y después allá en Tecate, en un rete judicial, le encontraron cocaína, todavía sin maquillar. Lo llevaron a Tijuana, privado de libertad. Escuadra 45, siempre le gusta aportar. Música, vino y mujeres, disfruta donde él está. El gallo no tenía plumas, le volvieron a brotar. Armando le dice a Carlos, hay que seguirle de frente. Y contesta Carlos Soto, eso está claro, pariente. Trabajar contra el gobierno, es orgullo sinaloense. Música, cuando yo era solterito, muy tranquilo me paseaba. Música, hoy pa' salir de la casa, me cambio muy de mañana. Porque en la tarde no puedo, me descubro en la paseada. Música, son vivas las viejas, viejas son vivas. Música, en la cascuela del carro traigo a mi botas clavadas. Música, una camisa de rojo que no agarre la pintada. Música, porque si no voy desvelado, me regañan de mañana. Música, me dicen el mentiroso junto con mis camaradas. Música, porque llego a medianoche y si no voy de mañana. Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada. Música, y como viejo, tenemos bien capis. Música, cuando una morra me dice que si yo ya estuve casado. Música, de volada le contesto que no me has arrepuntado. Música, pero si me corresponde de cualquier modo arreglado. Música, y yo nomas le digo que estoy casado en China. Música, pero en Chinaloa, viejo en Chinaloa. Música, y yo nomas le digo que estoy casado en China. Música, estando en aguas calientes, fui a visitar a un amigo. Tuve en mis manos un arma llamada Cuerno de Chivo. Sus rafagazos de muerte, no hay nadie que quede vivo Mandante Aguilera, sonriendo dice a Rodrigo Hoy por ser día de tu santo, será un hermoso motivo Aquí te traigo un regalo, te traje un cuerno de chivo Y en el cañón decorado, las cachas y el llamador Incrustaciones en plata, por todo su alrededor Es el arma que merece, un hombre que es de valor Un arma de colección, por todo muy codiciado En la punta del cañón, también el lanzagranada A otros cinco mandó, a la región de la nada Ese artefacto de muerte, de China nos los mandaron Dicen que allá en Zacatecas, mató dieciocho soldados En las manos de un valiente, no hay quien se quede parado Famoso cuerno de chivo, a cuantos no matarán Es el arma preferida, por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos Nos vemos en Mazatlan Si eres pobre, te trata muy bien Si eres pobre, te invito a la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales, por costales le pagan Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Si acabaron todos sus desprecios No más por el que trae carro delante Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno de la marcha Pero él no deja de tener la cara A Los Ángeles van cada rato Y regresan con un mineral Él recibe ordenes desde arriba Y las cumple como de novar Hasta el libro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En un coro de ese espacio tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las Vegas Nevada Con la mafia se gana primero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda ripando el gallego Con las leyes o con el patrón Ahí quedó claro, primo Mucho cuidado Y mucha suerte Que usted se dedique Échale ganas Y muchas bendiciones Vamos a irmele para todas las chicas sexys De esta noche Muevelo ricamente, preciosas Me agarraron en el paso Después de cruzar el bravo Me agarraron prisioneros Cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre Y también mi procedencia Yo le dije que soy de Juárez Ahí no piden licencia Me marcaron con el siete De una camisa rayada Me tomaron prisioneros Un domingo en la mañana Güerita de ojos azules No les puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado El gobierno americano Aunque el muro sea de acero Y yo no traigo las llaves El primero de febrero Yo me pasearé en sus calles Oigo música en los bares Son las once de la noche Mi querida ya me espera En una calle de Juárez Un bonito jugar es querido Yo desde aquí te diviso A ti más que a ti el paso Hay con ciertos compromisos Y el pedazo que nos faltó Y así se grita el mazocari Sinaloa pariente Borrachito Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrapones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrapones Porque Dios allá no ha de tener Que se oigan esas cuerdas de acero Compatrime Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por trafico ¡Viva México! Y que se oiga ese grito Acapulco Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona De Apatxigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Pero me pelan los dientes Para meterse este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde toda vato es grande Y que se escuche ese grito No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola el dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al parallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficar Por traficar ¡Te derrubas! Y ahí le van las otras mi robert Estas corren por mi cuenta Esta noche traigo ganas De darme una borrachera Con mis amigos hoy quiero Tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas Que esas corren por mi cuenta Y esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al de dioros Dándole vuelo al lacha Ya me llegaron los chismes Ecuador vuelo al de dioros Y andando ya bien picado Se me hinchan las ganas Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Mancornadora y la chanca Si me salen sus hermanos Hasta ellos les parto el alma Ya no se me agüite por esa vieja Al cabo aquí hay más Que suene la banda mi robert Esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al de dioros Dándole vuelo al lacha Ya me llegaron los chismes Que cualquier buey la papacha Si andando ya bien picado Se me hinchan las ganas Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Mancornadora y la chanca Si me salen sus hermanos Hasta ellos les parto el alma Un 24 de junio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de Ixtlán Y caíla desde temprano Sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo Al baile me has de llevar Al baile me has de llevar Oye Micaela que te hablo No vayas a esa función Está tentándome el diablo De echarme al plato a Simón Adiós Juanito Adiós Juanito ya vuelvo Le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas Ya que tú no quieres ir Llegó Micaela temprano Se puso luego a bailar Se encontró de compañero Al mero rival de Juan Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita Parate en aquel partido ¿Dónde ha de estar Micaelita con su querido Simón? Un día 9 de marzo En la ciudad de Nogales Andaba en su camioneta Tranquilo Jaime González Cuando de pronto topó Con todos los federales En la calle Buenos Aires Le marcaron la parada Revisan la camioneta Y marihuana Y marihuana encontraban Jaime tenía que entregar Esa misma madrugada Lo llevaron prisionero Por delito federal Quedó pendiente otra boda Porque todo salió mal Ya tenía fija la fecha Y no se pudo casar En la carcel de Nogales Jaime se encuentra encerrado Por un maldito balcón Los papeles se voltearon Y decía que era su amigo Que amigo tan desgraciado El negocio de las drogas Te deja mucho dinero Pero tarde que temprano Vas a caer prisionero Esto es si corres con suerte Si no vas al agujero Ya pronto saldré de aquí Paloma lleva el recado Avísale a mi familia Que pronto estaré a su lado No sé cómo voy a hacerle Pero no sigo encerrado No sé cómo voy a hacerle No sé cómo voy a hacerle Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!